Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad venimos con la segunda opción de maquillaje para graduación, promoción o cualquier ocasión especial. Bien chicas, yo aquí tengo el rostro preparado con base, polvos, rubor, iluminador y todos los productos que nos echamos en nuestro rostro, ya que vengo del maquillaje anterior, lo cual solo me despinté los ojos. Así que vamos a hacer un zoom y vamos a comenzar. Bien, voy a empezar usando esta sombra como tono de transición. Este look va a ser más sutil que el primero, así que son colores muy neutros. Ahora voy a tomar este cuarteto de un nick y voy a estar jugando con estos colores, que es el segundo y el tercero, que son unos marroncitos muy suavecitos, así que lo voy a aplicar de a poco. Lo estoy aplicando en todo el párpado móvil, luego voy a colocar en mi esquina del ojo una sombra marroncita un poco más oscura para darle intensidad a esta zona y vamos a difuminarlo muy bien. Luego voy a tomar este producto de Eibon, que es un tres en uno, voy a utilizar esta brocha sintética y la voy a colocar en esta parte de mi párpado hasta la mitad para darle ese toque de glow. Ahora estoy colocando un lápiz marrón en el crecimiento de mis pestañas inferiores para darle más profundidad a nuestra mirada. Y con un delineador color dorado estoy iluminando la zona del lagrimal. Vamos a pasar con el delineado y estoy utilizando mi delineador en gel casero, que ya lo vieron en un video anterior y solamente vamos a enfocarnos en la parte externa, o sea, vamos a hacer lo que es la colita de gato. Si tú deseas puedes hacerlo más dramático, yo lo voy a dejar así. Y en la parte de adelante solamente vamos a hacer una línea muy pegadita a las pestañas. Bien, voy a retocar mis pestañas inferiores con este Dash Power de Saison. Y en el arco de ceja estaré colocando este producto de Eibon y lo voy a pasar a difuminar. Voy a retocar también un poco lo que es el polvo en esta parte, que es donde cayó un poco de sombra. Ahora voy a pasar a delinear mis labios. Este es un color nude, es un delineador de la marca Unique. Y estoy utilizando este labial de Color Fix de Essica en el tono Miel Lace. Y listo chicas, así es como ha quedado este look. A mí la verdad me gusta mucho, espero que ustedes también nos olviden de ver el video anterior para un look un poco más marcado. Conmigo será hasta la próxima y te dejo abajo en mis redes sociales. Bye, bye. Chau.